Para qué me haces llorar Que no ves, como te quiero Para qué me haces sufrir Que no ves, que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos, de dolor Y nunca, nunca había tomado Ni menos, por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Y no saber de mí Que sepan cuánto ven Y que hoy me emborraché 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 Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos, de dolor Y nunca, 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 nunca había tomado Ni menos, por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me emborraché Yo me emborraché Y no saber de mí Que sepan cuánto ven Y que hoy me emborraché Porque... Ya terminó, ¿verdad? Ya